¿Qué tal amigos de Autocamping TV? Bienvenidos a un nuevo programa. Para todos aquellos que preguntaban ¿qué puedo tirar? ¿qué casa rodante puedo tirar con mi auto? Bueno, aquí tenemos un nuevo Rodantest con casas rodantes livianas. Bienvenidos a un nuevo programa de Autocamping TV. Esto es Autocamping TV. Preparados para vehículos más chicos, o sea, para tractores más chicos. Este exactamente es un vehículo que pesa alrededor de 400 a 450 kilos. Realmente es bastante liviano, se puede levantar fácilmente con una sola mano y realmente para lo que es un vehículo tractor chico sería lo ideal. Primero que ya sabemos que Aconcagua, toda la línea Aconcagua está hecha en fibra y una de las ventajas que tiene esta empresa con respecto a los vehículos que fabrica es su color. Tiene la posibilidad de elegir el color. Cada uno puede elegir su propio color, aún unos metalizados que también tiene, que ya hemos mostrado el año pasado. Esa fue la actualización del año pasado. En este caso es un color pleno, pero también está la posibilidad de usar colores metalizados. Este tipo de vehículos tiene la capacidad para tres personas, cuatro si son, dos chicos y dos mayores. Pero para tres es ideal. Es un vehículo que no tiene gran altura, apenas está pasando el metro noventa, metro noventa y cinco. Con el porta equipaje estamos casi en dos metros, muy muy justo. Por lo tanto, hasta pasa en los peajes que son bajos. O sea que eso es otra ventaja también que tenemos con respecto al otro tipo de casas rodantes donde también la altura nos está jugando una pasada importante con respecto a lo que es el viento. El viento no pega prácticamente acá, sino que la altura del vehículo es mucho más baja y se diluye bastante por encima de esto. Por lo tanto, tampoco ofrece tanta resistencia al viento. Esa es otra de las ventajas. Este modelo es muy similar al 200 MT que mostramos el año pasado, tipo off-road. Es prácticamente el mismo, con la gran diferencia de que el eje que tiene es un eje que está puesto más bajo estas cubiertas. Son más bajas, son más para calle, no es tanto off-road. Por lo tanto, nos permite un despeje menor. Igualmente, más allá de eso, de que el despeje sea menor, tampoco es un despeje muy corto. O sea, no es esas mini-mini que están muy pegadas al piso, sino que tiene un despeje importante. Estamos en 30, 35, 40 centímetros dependiendo de la carga que llega. La parte sacera, ya habíamos visto que teníamos una rueda de auxilio, que eso también es importante porque la rueda de auxilio también tiene la llanta del resto de las cubiertas. Así que, cuando la cambiemos, no vamos a dejar de tener la estética general. Por el otro lado, esto se baja. Ahí estamos. Al tener este tipo de cubiertas, bajarla, ya no es tan pesado como nos costaba bajar en la otra rueda, que era mucho más grande, era de 15 pulgadas y realmente era bastante, bastante complicada. Era bastante, mucho más pesada. Abrimos por acá. Y esto tiene su apertura. Recuerden que este es el mismo modelo que la que se hace con el eje más elevado y las ruedas más grandes. Por lo tanto, la altura de este portón sigue estando un poquito más abajo porque toda la casa abajo. Cuando tenía las otras ruedas era mucho más fácil entrar. En esta se complica un poquitito, pero es cuestión de bajar un poquito y ya está. Otra de las cosas, obviamente, que es algo que se puede usar al estar más bajo. Tenemos que calcular un poquitito más. Este palo seguramente en este modelo puede ser que cambie. Bueno, en este caso nos pasó de que trajimos el del modelo más alto. Por eso tenemos que ponerlo un poco inclinado. Viene con la mesa que podemos poner en este sector. Es una mesa que viene ya pintada, donde no va a tener ningún problema con el tema del agua y todo. Y realmente queda muy, muy cómodo una excelente mesada. En donde tenemos una tapa que nos da el acceso a toda la baulerita esta de acá abajo donde está la batería y podemos tirar todos esos cables, esos tomas, enchufes y todas esas cosas que muchas veces a nosotros se nos complica un poco saber dónde ponerlos. Y en cuanto a eso, no se pierdan la última parte de este programa porque tengo algo muy, pero muy importante para comentarles. Esta mesada, que es una mesada diseño de DM Trailers, que eso es muy importante porque no es una mesada comprada ni tampoco es una fabricación de acero inoxidable, sino que es algo hecho en fibra específicamente para este lugar. Por eso lo recalco, porque eso es importante. Viene con la pileta ya incorporada. Entonces es una sola pieza. ¿Qué tiene de ventaja que sea una sola pieza? Que en los movimientos, que en el trajinar de la casa rodante, esto no se mueve, no hace ruido, no molesta. Y aparte es una pieza propiamente diseñada para este equipo. Una hermosa canilla haciendo juego un poco con el gris de la mesada. Monocomando, solamente esta es fría. Esta melamina tiene una terminación realmente rústica. Es muy, pero muy bonita. Y le queda muy, muy bien, sobre todo al color exterior. Realmente la combinación es muy, pero muy linda. Con estas manijas que no necesitan trabar, destrabar, no. Abierto, cerrado. Y si está cerrado, no abre. Así que estas manijas son muy prácticas. Como ven acá, un espacio como para poner cosas. Otro espacio también importante de este lado. Esta tiene un estante, de este lado no tiene estante. Obviamente este equipo viene con el kit de seguridad, las balizas, la llave cruz. Y en el interior tenemos el crique y el matafuego. Entonces, cerramos esto acá. Listo. Ya quedó cerrado. No tenemos que andar haciendo ninguna trama especial. Después, como verán, tiene algunos estantes más para seguir colocando cosas. Igualmente todo lo que se coloque acá atrás. Recuerden que este es el sector que más se mueve dentro de la casa rodante. Por lo tanto, trátenlo de poner lo más hacia adentro y lo más firme posible para tratar de evitar el tema de que salte y termine sobre la mesada. Y en este sector tenemos todo lo que es la parte eléctrica. Tenemos la de las luces exteriores, el toma y el disyuntor o el diferencial para saltar en caso de que haya algún inconveniente. Tenemos acá todos los tomas y después, ahora, esta casa rodante está en batería. Por lo tanto, toda la iluminación se maneja desde aquí. Tenemos iluminación aquí afuera que sirve para todo lo que es la mesa, el exterior y la iluminación interior para poder encontrar o para poder ver aquí abajo en la mesada. Fíjense que yo corto hacia afuera y adentro. Adentro también hay acá abajo. Por lo tanto, tenemos luz acá y luz arriba. Esto es algo muy interesante, más allá de que es un poco bajo. Yo voy a salir un poquitito de abajo como para poder hablarles mejor. Esto es muy interesante porque realmente tiene lo básico. Nos estaría faltando el tema de la heladera, en el último de los casos, de que querramos poner algo para conservar el frío. Esta es la cocina o la parte trasera de esta Concagua 200, que pesa apenas 400 kilos. Por lo tanto, un vehículo mediano tiene la posibilidad de llevarla perfectamente bien. Obviamente que después va a depender de nosotros la cantidad de equipaje que le pongamos encima. Pero, básicamente, sí la puede remolcar. Otro de los tantos accesorios que trae DM en sus mini es el tema de la escalera para poder subir al portaequipaje superior. El portaequipaje ya es algo que prácticamente traen de serie todos estos equipos. Entonces, realmente, no es un accesorio opcional, sino que está prácticamente agarrado a la estructura del vehículo. Y eso es lo que hace un poco más fuerte, lo que hace realmente que el portaequipaje se pueda usar como tal y se pueda subir uno sobre este tipo de casas rodadas. Como verán, estoy subido a lo que es el portaequipaje de esta casa rodante. Como yo les comentaba, es un portaequipaje que tiene y está integrado a toda la estructura de la casa rodante. Por lo tanto, la ventaja que tiene es que soporta, y no es un adicional, soporta de verdad grandes pesos. Dos personas, hasta tres personas, perfectamente puede estar soportado acá arriba. Incluso está diseñada para colocar los paneles solares en caso de que querramos adicionar a este vehículo. Así que fíjense de que es un soporte muy, muy fuerte y se puede perfectamente llevar tanto equipaje como usar como deck cuando querramos mirar de aquí hacia lo lejos. Otra de las tantas cosas que también trae DM son los faros de LED, que son característicos. Ya en DM prácticamente está migrando todo a LED. El corte trasero de lo que sería la parte final de la casa rodante. Una puerta del lado derecho. Obviamente el escalón donde podemos entrar. Ahí estamos. Está todo muy nuevito, así que cuesta moverlo. La puerta tiene un muy buen ancho como para poder entrar y como verán acá están los almohadones para armar la cama. La goma que tiene en todo este interior, como pueden ver, es bastante, bastante hermético. De hecho, si no tuvieran las ventanas abiertas cuesta bastante cerrarla. Tiene una muy buena estanqueidad. Así que eso le ayuda muchísimo a trabajar. ¿Cuáles son las novedades con respecto a las anteriores? Es la terminación que está teniendo en los interiores. En los muebles interiores. Realmente le están poniendo una terminación muy importante, muy bonita. Y realmente son interesantes de verlo. Así que los invito a entrar y ver un poquito en el interior. Gracias por ver el video. Accesorios para vehículos recreativos. Verset. Bien, como les dije, ya en el interior vamos a mostrar un poco lo que es esta rodante. No difiere demasiado con el anterior modelo que habíamos mostrado. Pero sí cambia bastante el tipo de melamina que se utiliza. Realmente le da un toque muy muy especial, muy muy bonito. Y después tiene algunas cositas extras como para también tenerlas en cuenta. En primer lugar, bueno, como verán, tiene la iluminación LED en la parte alta. Realmente es intensa. Se ve muy bien durante la noche. Muy buena iluminación. Y también tenemos el LED que está aquí debajo de los estantes. Que si uno tiene que comer afuera o nos agarra a la noche y hace mucho frío afuera, realmente se puede comer bastante bien aquí adentro. La altura es importante. Así que podemos tener incluso un almohador importante para sentarnos arriba y estar bien sentados en el interior. Otro tema es, como les decía, esta terminación. Siempre estas manijas que tiene DM, que realmente son muy muy cómodas. En este sentido, los lugares para poner cosas realmente son muy interesantes. Recuerden que todas las ventanas que tiene este equipo, tanto la del sector delantero, en este caso es una ventana de abrir. O sea, de tipo corrediza. Nosotros ya hemos hablado. Esto es elección. En cierta forma, si el que compra la casa rodante quiere este tipo de ventanas. Bien, nosotros recomendamos tener ventanas ciegas si se va a colocar algo adelante. Que nos da, en cierta forma, una seguridad de que no va a filtrar ni polvo ni agua. Ni nos vamos a olvidar algo abierto para que a posterior pueda ingresar algo. Pero siempre un poquito entra, sobre todo cuando el clima está complicado y llueve mucho. Entonces, es mejor, de alguna forma, contar con esto. Y aquí arriba tenemos un ventiluz. Esto se puede pedir. Se puede cerrar acá. Y tenemos en la parte superior un poco de ventilación. En los laterales, con las ventanas, un poco de ventilación. Y al frente, un poco de ventilación sumada a la que nos da la puerta. Si nosotros agarramos y cerramos la puerta, nos vamos a encontrar también con una ventana guillotina para poder subir. En este caso, con una sola mano, se me está complicando un poco. Pero bueno, la puerta cierra perfectamente bien. Estamos en este momento sentados en el medio de la casa rodante. Y está muy, pero muy cómodo. Y tenemos acceso prácticamente a todo. Otra de las situaciones que cambió de M es esta parte de acá. Que la hizo ya con el mismo material que está haciendo el resto del mobiliario. Por lo tanto, en ese sentido, también es como una mejor categoría, para decirlo de alguna forma, una mejor presentación de todo el tema del panel. Este es el panel donde está toda la parte eléctrica interior. Acá tenemos los controles de las luces. Todo lo que es adentro, afuera. El control de la radio. Aquí tenemos el control de la antena. Eso que está allá arriba. Vamos a prender un poquito más las luces. De toda la casa. Eso es control hacia afuera. Y algo que no habíamos visto en otras casas rodantes, en otras mini, es esto. Esto es un toma 220 que está en el interior. Y que si la casa rodante está conectada a la línea 220 del camping o de algún otro lugar donde estemos parando, vamos a tener dentro de la casa. Y no solamente ahí atrás con una tub. No, sino que como si fuera parte del mismo mobiliario. Muy buena terminación. Esto es muy interesante tenerlo en este lugar. Que siempre es un lugar en donde se pueden apoyar cosas. Como ven acá. Es un apoyo a plato, vaso, termo. O sea, se puede apoyar muchísimas cosas. Y que queda bastante, bastante firme. Y con esa misma ventaja de este lado. Aquí tenemos el matafuego. Donde está incluido con el kit. Allá está el cric que también está incluido con el kit. Como habíamos hablado en un principio. Y recuerden, todas las ventanas de este equipo se tapan con estos broches. Con esta calidad de tela y broches. Es una tela blackout. Es una tela que al ponerlo sobre, se va poniendo sobre, en este caso, esta es justamente la de techo. Vamos a ponerla, vamos a tratar de ponerla con una sola mano. A ver si se puede. Ahí está. ¿Eh? Ahí está. Entonces, acabo de poner esto. Esto como tira parejo desde cada lado. Prácticamente no entra luz. Cuando a la mañana temprano se asoma el solcito. Que muchas veces es parte de lo que nosotros decimos que es medio completo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, entonces, antes de que nos agarre el agua, realmente hoy el clima cambió un 100%. Estamos en pleno cambio climático y se nota. Les cuento. Esa gran sorpresa que teníamos para el final es, todos aquellos que vayan a DM Trailer a comprar un modelo Aconcagua 200 similar a este o con muchos más opcionales DM Trailers. Si ustedes van diciendo de que vieron el video de Autocamping TV, les va a regalar una hermosa baulera para colocar en la parte delantera. Así que, ya saben todos, si van de parte de Autocamping TV y les comentan de que vieron nuestro Rodan Test, van a recibir ese regalo. Así que, espero les haya gustado a todos. Muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Muchas gracias a todos nuestros anunciantes, realmente, como siempre decimos, que nos acompañan. Aquí tienen nuestra cuenta de correo o, si no, algún comentario que quieran hacer aquí debajo. Suscríbanse. Muchas gracias a todos y los esperamos en el próximo Autocamping TV. ¡Suscríbete!